Se ha producido un incendio forestal en Las Rozas que ha afectado también a bloques de vivienda debido al elevado viento que reinaba en la zona. Las pavesas han llegado a zonas de cubierta en zonas de vivienda que han afectado a seis viviendas, tres chales y tres áticos. Se está haciendo toda la revisión de estos bloques de viviendas para eliminar los restos de humo que puedan quedar y poder proceder a la ocupación por parte de los vecinos. Tenía una faja de defensa, la urbanización con respecto a la zona forestal pero el viento es muy potente, justo es un viento en dirección a estas viviendas que lo que ha hecho es trasladar pavesas incandescentes a estas cubiertas y es lo que ha hecho que se produjeran estos focos secundarios en las zonas de áticos y de cubiertas de chales. En total hemos atendido al final a 12 afectados por la intoxicación de humo. De los 12, 7 pacientes han sido dados de alta en el lugar y 5 han necesitado traslado hospitalario con clínica de intoxicación por humo leve, uno de ellos un poco clínica moderada con un broncoespasmo.